¿Qué es la última semana? Y eso ha hecho que hayamos intentado marcar una reflexión por parte de todos, pedir a todos esa autocrítica necesaria para que esto vaya para adelante. Hoy tenemos una comida, no le doy mayor trascendencia, simplemente nos juntaremos, pero sí a encarar la semana en esa manera de reflexionar cada uno y de saber en lo que estamos fallando para que intentemos ir dándole la vuelta. A partir de la autocrítica de cada uno, de intentar ser mucho más exigentes primero conmigo mismo, con nosotros mismos y después con el compañero, las cosas van a ir saliendo mejor. Evidentemente, el equipo está considerando diferentes aspectos en los que podemos mejorar. Creo que no nos debemos volver locos en cuanto a estilo de juego o a cambiar en exceso la idea que tenemos nosotros de jugar al fútbol. Creo que tenemos unas características como equipo y como jugadores individuales que debemos aprovechar, que tenemos cosas buenas. Y que es verdad que en cuanto a en determinados momentos lectura del partido o en determinados momentos mayor concentración, mayor picardía para tomar decisiones, pues bueno, estamos siendo un equipo débil. Yo creo que es importante que en este momento todos sepamos perfectamente en qué punto de partida estamos, tanto como equipo como individualmente. ¿A qué me refiero? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos a un punto del descenso y de que no sé ni cómo partíamos la temporada ni lo que puede pasar dentro de tres o cuatro meses, pero nuestro punto de partida es que estamos a un punto del descenso y que tenemos que afrontar las cosas desde esa realidad. Desde esa, no sé si cruda o no, pero esa es nuestra realidad. Y luego, más allá como equipo, creo que estamos siendo un equipo que no está compitiendo a la altura de lo que exige la categoría y que no tiene la intensidad necesaria en cuanto a lo que está exigiendo esta categoría. Creo que debemos ser conscientes, como digo, de esas dos cosas, de esa falta de competir realmente como merecen cada partido, en todos los detalles, en estrategia, que también hemos concedido muchas, muchísimas opciones, y en intensidad, ¿no? Creo que, bueno, en muchos momentos nos están superando y tenemos que ser, como digo, muy conscientes de nuestra situación en estos momentos. A partir de ahí, pues bueno, desde la reflexión, desde la autocrítica muy necesaria, sobre todo en estos momentos un tanto complicados, pues bueno, creo que podemos ir creciendo e intentar no mirar mucho más allá. El siguiente partido es el que nos va a dar de comer y afrontar el partido para intentar romper una dinámica que debemos cortar cuanto antes, ¿no? Seguramente las sensaciones buenas llegarán después de algún resultado que corte esta racha, ¿no? No podemos esperar que todo vaya a ser bonito de la noche a la mañana, ¿no? Creo que hay que cortar cuanto antes esa dinámica, que tenemos que estar mentalizados para afrontar un partido duro en muchos momentos y, bueno, y mentalizados en que hace falta una reacción como equipo para que esto vaya mejor. No creo que se vea un equipo diferente en cuanto a tácticas o a metodología de juego. Creo que tenemos claro, en ese sentido, dónde podemos ser fuertes y lo que tenemos que hacer mucho mejor para que las cosas vayan hacia adelante. Y también tenemos claro en lo que hemos podido fallar y en lo que no podemos volver a repetir, ¿no? Evidentemente ha habido bastantes errores también, pues bueno, unas veces individuales, otras veces en estrategia, que minan mucho la sensación general de los partidos, ¿no? Muchas veces también por un poco pequeños detalles y es ahí también donde tenemos que poner mayor atención. Tenemos una idea en cuanto a que, bueno, intentaremos ser un equipo que sea valiente con balón en el sentido de, bueno, de mostrar nuestra personalidad y de ser un equipo que en muchos partidos, bueno, tengamos que llevar la iniciativa. Pero, bueno, no estamos profundizando. Yo, al menos, no estoy demasiado pendiente de esas cosas, sino en saber reflexionar, hacer autocrítica y, bueno, a partir de la exigencia de cada uno, pues bueno, las cosas van a ir saliendo más fácil de lo que en estos momentos creemos, ¿no? Seguramente son momentos en los que a uno le parece imposible hacer las cosas demasiado bien, ¿no? Venimos de hacer un partido bastante malo y todo lo vemos demasiado negro. Yo, de este momento, pido que afrontemos la situación que tenemos, que, como digo, es en ese sentido, bueno, clasificatoriamente un tanto al límite en cuanto a que estamos a un punto del descenso y como equipo en esa falta de intensidad y de saber competir, sobre todo en aspectos muchas veces defensivos de exigencia que nos están condenando. Que partimos la temporada con, bueno, con las ideas bastante claras y en esos dos, tres primeros partidos teniendo bastante claro lo que debíamos de hacer y, bueno, no sé si seguramente haya sido un tema más inconsciente, pero, bueno, nos han empezado a generar alguna duda, pues en determinados partidos, alguna derrota, algunos goles encajados y eso ha hecho que, bueno, que inconscientemente, pues hayamos perdido cosas que nunca podemos perder, ¿no? En cuanto a intensidad, en cuanto a perder el balón y recuperarlo rápido, a, bueno, a diferentes aspectos en el juego que nos han ido mermando. Yo no soy partidario de tener un estilo de juego marcado en el que debamos de hacerlo siempre en cada partido, ¿no? Cada partido es una historia. En cada partido el rival te exige cosas diferentes. No es lo mismo jugar en casa muchas veces que jugar fuera. No es lo mismo la presión que te ejerce un rival que la que te ejerce otro. Y yo creo que el equipo debe ser mucho más fuerte a la hora de saber en cada momento lo que tiene que hacer. Que tengamos que tener una idea un poco base de que tenemos que ser un equipo que intente, bueno, tener la pelota, jugar con velocidad y ser intensos en la presión del balón, sí creo que tenemos que tener esa base. Luego, a partir de esa base, hay muchos momentos en los partidos en los que te exige unas cosas, te exige otra. Hay momentos en los partidos en los que tenemos que ser bastante más prácticos, sí es verdad. Hay momentos en los partidos en los que tenemos que ser, estar más pendientes del aspecto defensivo y seguramente estar algo más juntos, pero no debemos de enfocar todo a un estilo de juego marcado. No, creo que todos somos ya profesionales, llevamos muchos varios años y otros están empezando, pero no nos pilla de nuevas y bueno, tenemos que saber un poco en cada momento lo que exige el partido. Perder en Lugo no gusta, perder en casa con el Racine de Santander y con el Alavés no gusta y perder en Alcorcón y sobre todo después de esa primera parte mala, pues no gusta nada. No creo que hayan entrado dudas como equipo, pero sí que inconscientemente hemos ido perdiendo cosas que debemos recuperar. Que nosotros seamos fuertes en casa va a marcar seguramente la clasificación y la fortaleza del equipo. Creo que, bueno, evidentemente si nos vas preguntando a todos los jugadores de segunda o de primera división, pues siempre tenemos esa frase de que tenemos que hacernos fuertes en casa. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero lo difícil es aplicarlo. Bueno, evidentemente nosotros en casa debemos ser un equipo fuerte y si queremos cumplir los objetivos e intentar salir de esas posiciones en las que estamos, todo pasa porque en casa seamos mucho más contundentes, los puntos que se escapen sean mínimos. Si no se puede ganar, pues tendremos que empatar, pero tenemos que ser mucho más fuertes y dar sensación a los demás equipos de que somos un equipo muchísimo más fuerte en casa. Bueno, va a ser un partido en el que cierta presión por puntos y por necesidad de cambiar y de cortas rachas va a existir. No debemos de negarlo y debemos saber afrontar el partido de la mejor manera posible. Creo que, bueno, que a pesar de que esta semana, pues bueno, a pesar de lo dura mentalmente en cuanto a que, yo creo que a todo profesional le duele la situación en la que nos estamos encontrando, sobre todo de cara a encontrar sensaciones que como equipo individualmente debemos saber encontrar y por tanto, pues bueno, será un partido complicado en el aspecto mental, pues bueno, tenemos que tener muy claro nuestro convencimiento por ganar el partido e intentar demostrarlo. Pues bueno, no han caído nada bien, ¿no? Evidentemente, pues bueno, ya la jugada en sí seguramente dejó muchas dudas porque, bueno, se podía haber saldado tranquilamente con una tarjeta amarilla para cada jugador. En cualquier caso, pues bueno, mi hermano, como ya comentó, asume su equivocación en cuanto a que, bueno, pudo evitar esa pequeña duda al árbitro de poder mostrar una tarjeta a otra. Y ahora, pues para colmo, la sanción parece que es de dos partidos, aunque creo que se va a intentar hacer algo por recurrirla. Y bueno, y fastidia, ¿no? Que determinadas acciones se juzguen de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me toca muy de cerca, incluso por tema familiar, pero no me vuelco demasiado en esas cosas. Creo que bastante tenemos con lo que está en nuestra mano, que es muchísimo más de lo que hemos realizado hasta ahora. Y nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, ¿no? Leía las estadísticas el otro día de faltas a favor, faltas en contra. Es verdad que habla muy claro que no, seguramente el árbitro no midió igual a los dos equipos, pero nosotros también tenemos que hacer una crítica con respecto a eso, ¿no? De ser un equipo mucho más listo a la hora de muchas acciones. Y quedarnos más con eso que no con lo demás, porque lo que no está en nuestra mano generalmente te suele restar si le das demasiada importancia. Nosotros sabemos cuál es nuestra situación. La plantilla en estos momentos, no en estos momentos, en líneas generales, es corta en cuanto a que tenemos esa condición de 18 fichas profesionales, pero tenemos también jugadores del filial que están entrenando continuamente con nosotros. Creo que es un gran momento también para ellos, para que demuestren que tienen posibilidad de hacer buenas cosas. Y yo no le doy demasiadas vueltas a los que no están, ¿no? Evidentemente, bueno, son bajas en muchos casos importantes, algunas de larga duración incluso, y que, bueno, que hacen daño al equipo, pero nosotros, yo nunca pienso en un partido en los que no están, sino en los que saltamos al terreno del juego. Y en ese sentido, creo que todos los días somos capaces de ser un equipo competitivo, de ser un equipo fuerte, aunque hasta ahora no lo hayamos demostrado en algunos partidos.